Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de construcción Y esta vez vamos a aprender a construir una casita medieval sencilla y fácil de hacer Pero que sirva para survival, que sea sencillo de construir Y lo puedas tener perfectamente en tu mundo survival La verdad que mola muchísimo, tiene unas cuantas funcionalidades y está genial El comentario de hoy, vale, es de PancraciaPlays Bobby, sinceramente me encanta tu canal y creo que mereces comentarios positivos Ya que detrás de tus videos se nota esfuerzo y preparación Llegué a tu canal buscando como construir ya que solo sabía hacerlo al estilo cuadrado Pero gracias a ti, pude aprender que habían muchos tipos de construcción Y otra cosa muy curiosa, era que no sabía que se podían construir al estilo natural El cual ahora es una de mis favoritas Gracias Bobby, un abrazo Sofía Muchas gracias Sofía por tu comentario, me llena de satisfacción Que te haya podido enseñar un poco el mundo de la construcción Vamos con la intro y comencemos La casa medieval consta de Un pequeño huerto de trigo y zanahoria Una chimenea muy bien detallada Zona de almacenamiento y producción de trigo Un interior sencillo con lo necesario para poder sobrevivir en tu mundo survival En la planta superior podemos observar una estantería de armaduras Y además de una recámara con una cama y un tocadiscos También cuenta con zona de almacenamiento de cofres No sé chicos, pero a mí me parece una casa muy bonita con todo lo necesario, ¿no? Y además es súper súper sencillita de hacer Vamos al mundo plano para poder enseñar cómo construir paso a paso Ya estamos en este mundo plano y vamos a empezar a construir esta casita Como digo es muy 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 sencillo de hacer Los materiales que vamos a utilizar principalmente son Los troncos de roble, la madera de roble, la roca Escaleras de madera de abeto, losa de madera de abeto, valla de madera de roble y panel de cristal Son los materiales principales Vamos a empezar, ¿vale? Tenemos que empezar a hacer la estructura principal Y vamos a empezar a colocar unos troncos, ¿vale? Tal que así Vamos aquí a poner plan De esta manera aquí colocamos otros troncos Y aquí dejamos un espacio para la puerta, ¿vale? Vamos a seguir aquí con esto Muy importante, ¿vale? Aquí vamos a colocar roca, ¿vale? Estos lados son de roca como podemos verlo en la casita Tal que así Ahí va a estar la puerta A continuación vamos a subir aquí uno más de tronco Y colocamos troncos encima, ¿vale? Básicamente esta es la estructura principal Colocamos aquí un cristal, ¿vale? Y vamos a seguir con esta parte Exactamente lo mismo Colocamos aquí un poco de piedra, ¿vale? Y aquí colocamos troncos, muy bien Y aquí vamos a colocar otros ventanales De esta manera Los rellenamos todo con madera Como lo hemos hecho anteriormente Y eso sería esta pared, ¿vale? Nuevamente Aquí el borde Lo colocamos de tronco En el siguiente lado Por aquí podemos observar que está la chimenea Por lo que es un poco distinto Y colocar esto así Y lo mismo del otro lado Colocamos tronco Y de esta manera tendríamos ese lado Aquí colocaríamos nuestra piedra Y nuestra madera de roble Bueno, aquí cometí una pequeña equivocación, ¿vale? Simplemente ahí lo tenemos, ¿vale? Que esto no estaba simétrico Tal que así Genial Ahora, toda esta parte, ¿vale? Es básicamente la chimenea Por lo que vamos a levantarlo Con un poco de roca, ¿vale? Para tener presente, ¿vale? Que ese lugar es la chimenea Ahora vamos a hacer la parte trasera, ¿vale? Como podemos ver Es casi igual Que la entrada principal Pero no tiene puerta, ¿no? No tiene puerta Así que es un poquito diferente De esta manera ¿Vale? Seguimos el mismo diseño Y aquí unos ventanales La verdad que es muy, muy sencillo Hacer estas casas medievales Como digo, no tiene gran ciencia Y aquí colocaríamos Nuestros paneles de cristal De esta manera Aquí no colocamos cristal, ¿vale? Porque tenemos la chimenea Y ahí lo dejamos Ahora vamos a hacer un poco La entrada, ¿vale? Y vamos a utilizar Escaleras de piedra Lo único que hay que hacer Es básicamente Colocar aquí en medio, ¿vale? Roca Y luego Rellenarlo con escaleras de De piedra Apuntando hacia La piedra, ¿vale? Y lo mismo del otro lado De esta manera Conseguimos Este pequeño efecto De una plataforma Para poder subir A nuestra casa Lo Bordeamos De Un poco de valla Y aquí Podemos colocar Unas escaleras, ¿vale? Aquí las podemos ver Para poder subir Lo único que falta Es colocar nuestra puerta Nuestra preciosa puerta Excelente Ahora vamos a proseguir Por las escaleras De madera de abeto Lo que vamos a hacer Es colocarlas En los bordes Del tronco, ¿vale? Podemos ver aquí Como tenemos aquí En cada tronco Una escalera Y luego también Aquí en medio ¿Vale? Colocamos De esta manera Muy sencillito Aquí Los colocamos Aquí Los colocamos Aquí, aquí Aquí, aquí Excelente Ahora no me acuerdo Si aquí teníamos También Vale Aquí es un poco Más diferente ¿Vale? Aquí colocamos Slabs, ¿vale? En la parte Trasera Y los rellenamos De slabs, ¿vale? Como podemos ver Ahí está Y aquí, ¿vale? Así que colocamos Una escalera Por ahí Y del otro lado Vamos a ver Colocamos Otra escalera ¿Vale? Para hacer esta especie De ventana Con valla ¿Vale? Pero no son ventanas Es una simulación Entonces nos colocamos Eras esquinas Muy, muy bien Ahí lo tenemos De esta parte Vamos a colocar De esta parte No son necesarios ¿Vale? Porque aquí colocamos Esta especie De De Dejado ¿Vale? Para el huerto Así que Aquí lo vamos a dejar Con un bloque De Madera de abeto De esta manera Y más adelante Vamos a Hacer el huerto Ahora vamos a levantar La casa ¿Vale? Con unos Troncos ¿Vale? De esta manera Ahí los tenemos Ahora Aquí vamos a rellenar Con slabs ¿Vale? De esta manera Ahí está Con slabs Queda bastante chulo La verdad Y aquí Lo dejamos Con Me parece Que si vas Left Ahí lo podemos Ver Y arriba Una vallita Una valla Por aquí Y otra valla Por acá Colocamos Unos troncos Y queda Este lindo detalle Medio ¿Vale? De la entrada Principal Levantar Con tronco De esta manera Luego Vamos a levantar Un poco Esto así Con dos De tronco Es suficiente Vamos a hacer El techo ¿Vale? El tejado Simplemente Tenemos que ir colocando Escaleras De esta manera ¿Vale? Ahí lo tenemos Que sobresalga Un bloque Y del otro lado Exactamente Lo mismo De esta manera Ahí lo tenemos Y exactamente Igual Del otro lado Ya estaría La forma Principal Del tejado ¿Vale? Aquí dejo Un hueco Para la chimenea Luego Bueno A continuación Vamos a completar Un poco La entrada Principal Como podemos ver Aquí sobresale Un poco El tejado Para darle Un pequeño detalle Eso se hace Muy sencillito Colocamos aquí Una escalerita Conseguimos Este bloquecito Por aquí Lo colocamos Ahí de esta manera Y colocamos Una escalerita De esta manera Tendríamos Ese pequeño detalle Luego Solo falta Rellenar Con bloques ¿Vale? Bloquecito por acá Y bloquecito por acá Muy pero muy bien Ahí lo tenemos Vamos a empezar A rellenar Esto por aquí ¿Vale? Con La madera Refinada ¿Vale? La madera De roble Rellenamos Toda esta pared Ahora Aquí ¿Vale? Vamos a colocar Unos slabs De esta manera Muy bien Y ahora Muy importante Estos huecos Que aparecen ¿Vale? Hay que rellenarlos De Con escaleras Y así Le damos un poco De profundidad Ya he dicho Muchas veces ¿Vale? En mis videos De construcción Que la profundidad Es muy importante Uno más abajo Hay Hay Porque si lo ponemos Uno más arriba Se ve un poco Los bugs de iluminación No sé por qué Pero bueno Esos cosas de Minecraft Aquí colocamos Un ventanal Muy sencillito Y aquí dejamos Dos huequecitos Para poder hacer Una pequeña Aquí Un pequeño balcón ¿Vale? Colocamos vallas Muy simple Vamos a ir a continuación Con el huerto ¿Vale? El huerto igual Una cosa muy sencilla Colocamos Vaya Vaya Y Una puerta de valla ¿Vale? Para poder Pasar Básicamente A nuestro Sin encuentro Ahí lo tenemos Ahí Genial Colocamos Dos de Tronco Y exactamente Lo mismo En el otro lado Podemos igual Aquí colocar una entrada La podemos colocar Y aquí otra Entrada Y aquí colocamos Unos troncos ¿Vale? Ahí los tenemos Luego Ahora Vamos a colocar Unos slabs Que cubran Los troncos ¿Vale? Por la parte superior De esta manera Ahora Vamos a ir subiendo De esta manera Con los slabs ¿Vale? Muy sencillito Ahí Y ahí Como una especie De escalera Aquí colocamos Un tronco ¿Vale? Para hacer un poco De simetría Y lo rellenamos Con la madera Ahí está Genial Muy bien Pues ya tendremos El huerto Muy simple Vamos a Seguir con La chimenea ¿Vale? Igual Algo Super facilito Lo único que hay que hacer Es subir un poco La roca De esta manera ¿Vale? Ahí lo tenemos Aquí lo hice ¿Vale? De 3x3 Así que Aquí vamos a romper Un poco más Y de esta manera ¿Vale? Luego Podemos subirlo Como queramos ¿No? Yo por ejemplo Me voy a inventar Aquí un diseño rápido Simplemente levantamos La piedra Ahí lo tendríamos ¿Vale? Así podemos hacer Una chimenea Super sencillita Luego Para añadir Un poco de detalle Podemos colocar Unas escaleras ¿Vale? Tal que así Unas escaleras por aquí Otras escaleras por allá Un muro de roca Y arriba Uno de slab De esta manera Genial Queda excelente Esta chimenea Para poder variar De material Porque siempre es bueno Cambiar de material Y no solo usar Un solo material Como podemos ver Esta pared Queda muy sosa La podemos romper ¿Vale? Y añadir Un poco de stone brick ¿Vale? Lo único que falta Es hacer La parte De trasera ¿Vale? Y es exactamente El mismo diseño Colocamos aquí Lo rellenamos De maderita Ahora Hay que hacer Esta pequeña grúa Que se hace igual Muy simple Colocamos Una trapdoor ¿Vale? De esta manera Y luego Unas pequeñas vallas ¿Vale? Y vamos a utilizar aquí Estos materiales Muy bien Colocamos Dos de valla Luego De esta manera ¿Vale? Colocamos Ahí Uno de slab De esta manera Y luego Escaleras de stone brick Luego aquí Bueno Podemos colocar Un poco de trigo Bueno El huerto Igual lo podemos hacer Muy simple ¿Vale? Simplemente tenemos que agarrar Un poco de Bueno La asada Aquí agua Ahí tenemos el agua Y aquí colocamos Unas losas Y lo único que hay que hacer Es plantarla Y el cultivo Estaría listo Muy bien ¿Qué más faltaría? Bueno El interior ¿Vale? Es lo único que nos falta El interior Bueno Se puede hacer De muchas maneras Simplemente Puse algunos bloques De decoración El piso Es de De esta madera ¿Vale? Vamos a hacer Rápidamente El interior Colocamos aquí Piedra ¿Vale? Y la chimenea Bueno La tapamos Con madera De esta manera Podemos dejar un poco De hueco Que aquí Bueno Aquí estaría la chimenea ¿No? Si la queremos hacer algo Bueno Ahí es tu elección ¿Vale? Yo le voy a poner Por ejemplo Esto Y de esta manera Y de esta manera Ya aparece La chimenea ¿No? Luego Aquí vamos a Rellenar El piso Con la maderita Esta Y aquí Bueno Vamos a colocar Una escalera De roca ¿Vale? Para poder subir Las escaleras Muy bien Techo Ahí ¿Vale? Excelente En la parte De arriba Vamos a colocar Aquí Unas escaleras De abeto ¿Vale? Para poder tapar Lo feo Que queda Del techo ¿No? Hice Básicamente Esto Y ahí Quedaría Un pequeño Almacén Simplemente Tenemos que subir La pared Y eso Sería todo ¿Vale? Aquí Vamos a romper Un poco De esto Y esto Así Y esto Así Muy bien Y luego Pues esto Podemos decorarlo A nuestro antojo Esto ya te lo dejo A ti ¿Vale? El interior No lo voy a hacer Simplemente dejo Esta pequeña estructura Yo lo que hice aquí Es colocar Un tronco Y poner las escaleras Para subir ¿Vale? Y bueno chicos Eso sería todo Por el día de hoy ¿Vale? Hemos creado Una casita Muy bonita La verdad es que Me mola muchísimo Para survival Queda genial Y es que lo lo hemos hecho En muy poco tiempo Ya chicos Si te ha gustado Por favor Regálame tu generoso like Y por favor Coméntame la idea Para la siguiente construcción ¿Vale? El siguiente Let's boil Ya chicos Hasta otra ¡Chau! 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 Gracias.